Sí, sé que este vídeo no es de actualidad futbolística, bueno, realmente es de actualidad periodística, digamos, no, porque el Zasca, el Zasca sin manos, que le ha metido Juanma Castaño a Emilio Pérez de Rozas, es, joder, para quitarse el sombrero, de verdad, ayer, después de la victoria de Argentina en el día del análisis de cómo había ganado Leo Messi ese Mundial, va a hacerse un poquito el gracioso Pérez de Rozas y de golpe se encuentra con un Zasca del presentador del partidazo de la cadena COPE, Juanma Castaño, que yo creo, porque no, ahora lo escucharemos, pero es que no hubo respuesta porque no podía responder absolutamente nada. A mí, como digo, me ha decepcionado, lo habéis escuchado en los últimos días, cómo ha tratado la COPE los comentarios de Emilio Pérez de Rozas sobre la hija de Luis Enrique, comparado con lo que pasó con Alcalá. Ahora, quiero decir, lo de Alcalá, hostia, perdón, no sé qué tal, y luego lo de Emilio Pérez de Rozas, pues bueno, parecía que no había pasado nada, y eso, pues no me ha gustado en absoluto. Pero, en cualquier caso, al final, se la ha soltado Juanma Castaño, que otra cosa no, pero es lo que digo muchas veces con Pedrerol, o sea, te puede gustar más Juanma Castaño o menos, pero que es un pedazo de comunicador, lo sabemos todos. Empezamos. ¿Qué pasa, majos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien. Este es el audio, el tertulión de los domingos, donde le da el zasca, que seguramente nadie se ha enterado, pero yo, como me lo escucho cada día, ¿no?, tomando el carajillo de Bailies, y evidentemente sé cómo va la prensa hoy en día, lo escucho casi todo, casi todo lo que puedo, pues evidentemente me he dado cuenta, y bueno, para mí, yo creo que Juanma Castaño se refiere a algo muy concreto que pasó con Pérez de Rozas. Entonces, vamos a escucharlo y vamos a hilar finito, porque si no os vais a perder. Y Juanma, déjame añadir otra cosa. Si tú te planteas el tertulión con tus planes, me parece muy bien, pero aquí cada uno tiene su opinión y por lo tanto a lo mejor te puede salir que te salga una final así, ¿me entiendes? No, no, aquí lo que pasa es que Juanma Castaño estaba quedando un poco patidifuso viendo algunas opiniones de algunos tertulianos porque decían que, bueno, que la final tampoco había sido, la final del Mundial, Argentina, Francia no había sido para tanto, ¿no? Entonces Pérez de Rozas le dice eso, y entonces Juanma Castaño contesta. Me gusta controlar el programa. Por eso. Ah, pero controlar no significa que la opinión de tus tertulianos sea la que tú quieras. Y entonces, claro, es que le dice Pérez de Rozas, bueno, que a ti te parezca fantástica la final no significa que nosotros, que tú eres el presentador, tengamos que pensar lo mismo que tú, que ha sido una final magnífica. Vale, seguimos. ¿Qué contesta Castaño? Es evidente que... Eso no ha sido nunca, sí. Todo lo contrario. No, 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 no. Tú has sido la persona que más libertad, que más libertad has dado en tu vida. Efectivamente, habla en pasado. Y aquí se hace el graciosete, ¿no? Digamos, Emilio Pérez de Rozas diciendo que, no, Juanma Castaño, tranquilo, que tú eres el tío que más libertad ha dado a los tertulianos de tu programa, que hemos hecho un programa totalmente libre, cada uno ha dicho lo que ha querido. Y Juanma Castaño, por debajo, se le escucha. Sí, sí, pero habla en pasado. Ojo, eh. Habla en pasado. Hasta demasiado. Me gusta que hables en pasado. Me gusta que hables en pasado. Ese primer zasca. Porque va a cambiar la cosa. Porque va a cambiar la cosa. Habéis tenido demasiada libertad. Habéis tenido demasiada libertad. Juanma Castaño on fire. Y hay que actuar de otra forma. Y hay que actuar de otra forma. ¿Me vas a decir a mí que esto no es un zasca y que no va dirigido precisamente a Emilio Pérez de Rozas, que es el hombre, uno de los hombres que en este mundial a la cadena COPE le ha dado más quebraderos de cabeza? Es que me parece sensacional. Y en plan, como si nadie... Te lo suelto ahí, para que tú lo sepas. La gente igual, mi zasca no se da cuenta. Bueno, ya está aquí Víctor Palacios para contarlo, ¿no? Pero yo te lo suelto, para que lo sepas, que te has equivocado. Que te has equivocado en varias ocasiones durante este mundial, incluido este momento. El momento tan asqueroso y lamentable, vergonzoso, en el cual nombras a la hija muerta de Luis Enrique. Para mí, Juanma Castaño, aquí un 10. Un 10. Me hubiera gustado un 11, porque hubiera sido que lo hubiera dicho anteriormente, ¿no? En el momento. Pero... Pero aquí un 10. Un 10 también, porque en su momento también entró en el tema de Alcalá. Que tenéis un vídeo por aquí arriba, que ya hice, y que podéis ver, para explicar un poco la situación que se dio y la situación que puede venir. Pero en cualquier caso, mejor tarde que nunca. Y esto es un retratado para Emilio Pérez de Rozas, pero es que sin ningún tipo de dudas. Y me da igual los que me vengan incluso de la copia ahora a decirme algo. O es que no es suficiente, vosotros podéis decirme eso. Para mí, mejor tarde que nunca. Y esto en antena, en directo, este es un retratado que te cagas. Y nadie me lo puede negar. En tu vida. A veces hasta demasiado. A veces hasta demasiado. Me gusta que hables en pasado, porque va a cambiar la cosa. Habéis tenido demasiada libertad. Y hay que actuar de otra forma. Hay que recordar que todo esto se monta, ¿eh? Porque Emilio Pérez de Rozas, que colabora en el periódico haciendo artículos, y también en la cadena COPE, en el tertulión de Juanma Castaño, pues, bueno, llegó a decir que, bueno, que a Luis Enrique se le había respetado en la prensa y que había que agradecer tanto, tanto, tanto a la prensa de no haber hablado ni desvelado el problema que tenía familiar, que era el tema de su hija, por el cual había dejado a la selección. Y, sin embargo, ahora él, Luis Enrique, en los streams, donde sea, se dedica a hablar de su hija, puede hacer lo que le dé la gana porque era su hija. Sin embargo, tú no tienes ningún derecho a comentar absolutamente nada. Absolutamente nada, porque no es tu hija. Él sí, porque la siente, la quiere, allá donde esté, y, entre otras cosas, porque es su hija, coño. ¿Pero tú qué te tienes que meter ahí? O sea, yo creo que hay más motivos, seguramente, o, al menos, te puedes inventar más mierda para atacar a Luis Enrique que ese tema. Y no solo se le tiene que comentar el tema de Pérez de Rozas en la COPE, es que luego hizo un artículo también en el periódico. Entonces, es que son varios, con lo cual tú te puedes calentar en un momento y no te puede gustar Luis Enrique, le puedes tener asco lo que quieras. Pero igual te calientas un día. Pero es que este hombre hizo un artículo enorme en el periódico sobre lo mismo que comentó en la cadena COPE. Con lo cual, es una cosa que tiene aquí, que la siente de verdad, y es absolutamente lamentable. ¿Vale? Absolutamente asqueroso. En su momento no hice vídeo yo, en su momento. Pero bueno, ahora que se ha dado esta... esta respuesta de Juanma Castaño, que creo, y seguramente estáis de acuerdo conmigo, que va dirigido a ese momento la respuesta que hemos escuchado antes, pues bueno, he decidido hacer vídeo. En fin, majos, espero que os haya gustado. Dadle un fuerte like, suscribíos y nos vemos, como siempre, en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien! ¡Que vaya bien! ¡Clar?